Sí, se escucha fuerte. Ya estamos listos entonces para iniciar. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo y efectos de una depresión tropical en el Golfo de México. Esta tarde para dar la información respectiva nos acompañan la maestra Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, el maestro Jesús Heriberto Montes, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Subdirección General Técnica de la Conagua, el ingeniero Leonardo González Nery, gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias de la Subdirección General de Infraestructura Hidrohícola también de la Conagua. También nos acompaña el teniente Aníbal González Juárez, pronosticador del Centro de Análisis y Pronóstico de la Secretaría de Marina y la maestra Tania Patricia Ramírez Gutiérrez, directora del Centro Nacional de Comunicaciones y Operaciones de Protección Civil de la Coordinación General, digo, de la Coordinación Nacional, perdón, de Protección Civil. A continuación, escucharemos el mensaje de la maestra Alejandra, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Adelante. Buenas tardes. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y al público en general que sigue en esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre la intensificación de la baja presión ubicada en el Golfo de México a una depresión tropical, la número 3, y las lluvias intensas atorrenciales que generará y el impacto de este sistema en el centro norte de Veracruz. A las 15 horas, el centro de la depresión tropical, número 3, se localizó a 135 kilómetros al noreste de Alvarado, Veracruz, y a 300 kilómetros al este sureste de Tuzpan, Veracruz, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste a 19 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de la depresión tropical 3 están ocasionando nublados y lluvias en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintararo, así como en los estados del centro del país, incluyendo el Valle de México. Durante esta tarde, la depresión tropical número 3 continuará desplazándose hacia el oeste, en dirección a la costa centro-norte del estado de Veracruz. Se prevé que continúe intensificándose y pueda alcanzar la categoría de tormenta tropical con el nombre de CRIS, con vientos de 63 a 119 kilómetros por hora. Se prevé que impacte durante la noche del día de hoy o madrugada de lunes entre los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez, Varios y Tecolutla, Veracruz. Sus bandas cubrirán los estados del noreste, oriente, centro, península de Yucatán y sureste de México. Su amplia circulación dejará lluvias intensas en Tamaulipas y torrenciales a extraordinarias en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Muy fuertes a intensas en Nuevo León, Chiapas y Campeche, así como lluvias puntuales muy fuertes en el centro del país, incluyendo el Valle de México. Se esperan vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se espera que durante el lunes por la tarde los remanentes del ciclón tropical se ubiquen sobre el Valle de México como una baja presión remanente. Estas lluvias podrían alcanzar, ocasionar, perdón, deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos de los estados antes mencionados. Por otra parte, se mantiene en vigilancia el huracán Beryl de categoría 4, ubicado cerca de las Antillas Menores en el Océano Atlántico, con vientos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 kilómetros por hora. Su centro se ubica aproximadamente a 3,590 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Presenta un desplazamiento hacia el oeste a 33 kilómetros por hora. De mantener esta velocidad de desplazamiento y dirección, se prevé que el sistema pueda tocar la península de Yucatán entre el día jueves 4 y viernes 5 de julio. Con respecto a este sistema, se informa que el día de mañana, a las 12 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa para dar mayor detalle de la evolución y trayectoria de Beryl. Extrema precauciones. Se hace un llamado a las embarcaciones marítimas, a extrema precauciones y a los puertos que se encuentran en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, así como a la población en general, en estar atentos a las recomendaciones que emite el Sistema Nacional de Protección Civil y a los avisos y boletines que emite el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del 30 de junio al 2 de julio en San Luis Potosí de 350 a 400 milímetros, Veracruz, Hidalgo y Querétaro de 300 a 350, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato de 200 a 250 milímetros, Tabasco y Tamaulipas de 150 a 200 milímetros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con el maestro Heriberto Montes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del doctor Humberto Marengo Mogollón, subdirector general técnico, voy a informar la situación de las prazas y ríos en la zona de influencia de la depresión tropical 3. Al respecto, les comento que estas lluvias pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con posibilidad de deslizamiento de terrenos y afectaciones en caminos y tramos carreteros. Para la vigilancia de este sistema, trabajamos en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el propósito de informar acerca de la operación de la infraestructura hidráulica del país. De manera muy específica, mantenemos especial vigilancia en las presas en el estado de Tamaulipas. Por ejemplo, tenemos varias presas, alguna de ellas, estudiante Ramiro Caballero, que se encuentra al 21% de llenado, Emilio Portes Gil al 31% de llenado, y el sistema lagunario, que como bien sabemos es un sistema muy importante que abastece de agua potable en la zona. Afortunadamente ha tenido aportaciones importantes y, aunque está cerca del 100% de llenado, no representa algún riesgo a la población con incrementos importantes debido a la infraestructura que tiene. Sin embargo, son buenas noticias para toda la zona de las presas de Tamaulipas. En Querétaro estamos muy atentos, tenemos la presa Halpan, que está al 27% de llenado. En Hidalgo tenemos la presa Los Reyes al 33% de llenado, La Laguna al 15% de llenado. En Puebla tenemos las presas La Soledad al 45% de llenado, Nexapa al 77% de llenado, Necaxa al 38% y Penangua al 33%. De forma general tenemos buen espacio para recibir aportaciones en toda esta zona. En el estado de Baracruz estamos muy atentos en Canseco, tenemos 86% de llenado, Paso de Piedras 32% de llenado, La Cangrejera 19% de llenado y El Moralillo 101% de llenado. Es una presa pequeña, no genera problemas y tiene incrementos importantes. Sin embargo, estaremos muy atentos para informar a la población ubicada en la zona cercana a Guasabaco de esta presa. Y en el estado de Chiapas estamos muy atentos en el sistema Grijalva principalmente. Las lluvias no son tan intensas en esta zona, pero estamos muy atentos en coordinación con la CFE y la Comisión de Manejo de Presas del río Grijalva. Por otro lado, comentar que estamos dando vigilancia muy específica por medio de los organismos de cuenca, principalmente Golfo Norte, Golfo Centro, a los ríos que se ubican en esta zona. Por el momento no tenemos algún incremento importante en los ríos de Tamaulipas, tampoco en Veracruz, en Tabasco tampoco, ni en Chiapas. Sin embargo, estaremos muy atentos con organismos de cuenca, direcciones locales de la Conagua, para informar a la población. Les pedimos estar muy atentos a los medios oficiales para que reciban toda esta información. En cuestión de las lluvias, tuvimos en las últimas 24 horas acumulados importantes, principalmente en Tabasco, con lluvias mayores a 200 milímetros, en Campeche 184 milímetros, por otro lado en Chiapas y en Oaxaca mayores a 100 milímetros, en Quintana Roo 126 milímetros. Estaremos muy atentos informando a toda esta evolución. Y hasta las 14 horas teníamos lluvias muy importantes en Veracruz, 44 milímetros, en Guayapan de Ocampo, en Martínez de la Torre, Veracruz también 43 milímetros, en San Luis Potosí 30 milímetros, en Hidalgo 28 milímetros, en San Juan Evangelista, en Veracruz también 26 milímetros. Comentar que debido a las lluvias que se esperan los siguientes días y en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastre, hicimos un trabajo para detectar sitios susceptibles a inundarse. En la siguiente lámina se muestra la liga en la cual se puede acceder directamente a estos sitios. Quiero comentar que en esta zona se tienen ubicados 53 sitios, principalmente en Hidalgo y en San Luis Potosí. Les pedimos estar muy atentos y consultar esta página gratuita para que puedan verificar cuáles sitios se encuentran cercanos a la zona donde se ubican. No quiere decir que sean los únicos sitios que se van a inundar, pero son los más propensos a sufrir alguna inundación. Y dependiendo de la cantidad de lluvia, pues pudiera extenderse. Es una página pública y pedimos consultarla. También les comento que las inundaciones pueden generarse por varios tipos. Algunas de ellas que es inundación pluvial, que es originada por lluvia, e inundación fluvial, que es desbordamiento de ríos o arroyos. En algunas ocasiones son originadas por obstrucción por la basura. Hacemos un llamado para evitar tirar basura y que en la medida de lo posible se eviten estos tipos de inundaciones. Vamos a seguir trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Pido a las y a los habitantes de estas entidades que estén atentos a los avisos oficiales de Alaconagua y a las recomendaciones que emite Protección Civil. Vamos a estar muy atentos e informando cualquier situación. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, maestro. A continuación escucharemos al ingeniero González Ney. Adelante, por favor. Amable, gracias. Buena tarde para todos mis compañeros y para todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión. Comentarles que a nombre del ingeniero Aarón Mastache, Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, hacemos de su conocimiento sobre la capacidad de respuesta que tenemos establecido para este evento que se va a registrar el día de hoy o la madrugada de mañana. La siguiente, por favor, si son tan amables. La Comisión Nacional del Agua para efectos de atención de emergencias hidrometeorológicas y en algunos casos también para atender otro tipo de emergencias de origen antrópico contamos con una capacidad de respuesta a través de 21 centros regionales de atención de emergencias que se encuentran ubicados estratégicamente en el territorio nacional y que en esos 21 centros regionales contamos con un inventario de 1,476 equipos de diversas capacidades y características para poderse emplear en este tipo de emergencias. Asimismo, en los CRAE, en esos centros regionales de atención de emergencias, contamos también con personal calificado que son los famosos brigadistas PIAE, personal calificado para poder operar este tipo de equipos y contamos con una plantilla de 775 brigadistas distribuidos en todo el territorio nacional, no solamente en los CRAE, sino también en brigadas que tenemos en donde no contamos con centros regionales de atención de emergencias, contamos con una brigada que se encuentra al cuidado de algunas instalaciones hidráulicas y también en permanente comunicación con unidades estatales y municipales de protección civil. La siguiente, por favor. Para el caso específico de este evento, tenemos en consideración la participación inmediata de nueve centros regionales de atención de emergencias que se ubican en Veracruz, en el municipio de Boca del Río, en el municipio de Cárdenas, en Tabasco, en Mérida, en el estado de Yucatán, en la ciudad de Campeche, en el estado de Campeche, en el municipio de Acapetagua, en el estado de Chiapas, en el municipio de San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, en el municipio de Altamira, en Tamaulipas, en la ciudad de San Luis Potosí, del mismo estado, y también en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. De igual manera, estamos considerando la inmediata respuesta a través de nuestras brigadas que se encuentran en la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en la capital del estado de Hidalgo, en Pachuca, y en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Todo esto nos da una capacidad de 407 equipos y 224 brigadistas que en una primera instancia participarían en cualquier situación que se presentara. Cabe destacar que en algunos de estos municipios ya hemos movilizado equipo en puntos estratégicos para poder atender cualquier situación que se presente, específicamente en el sur de Tamaulipas. Quiero destacar finalmente la participación permanente que mantenemos con el Sistema Nacional de Protección Civil a través de la propia Coordinación Nacional y de las unidades estatales y municipales de protección civil con quien trabajamos de manera conjunta y estamos en comunicación permanente las 24 horas. Gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. A continuación escucharemos al Teniente Aníbal González de la Secretaría de Marina. Adelante, por favor. Teniente Aníbal, nos escucha, por favor. Adelante con su mensaje. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Ok. Muy buenas tardes a todos. El pronóstico de olaje a 24, 48 y 72 horas ocasionados por el sistema meteorológico sobre el suroeste del Golfo de México es el siguiente. A 24 horas, pues, se espera que tengamos olas de 8 a 12 pies sobre la costa de Tamaulipas, región noroeste del Golfo de México y olas de 12 a 15 pies sobre la costa norte, centro de Veracruz y región suroeste de Citado Golfo. Así como olas de 5 a 8 pies sobre la costa sur de Veracruz, costa de Tabasco, Campeche y Sonda de Campeche. A 48 horas, ya ha disminuido el oleaje. Se espera un oleaje de 5 a 7 pies sobre las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco y olas de 4 a 6 pies sobre la costa de Yucatán, Quintana Roo y región noroeste del Mar Caribe. Ya como podemos apreciar en la imagen, a 72 horas, pues, parte del Golfo de México y Mar Caribe ya tendríamos un oleaje de 4 a 6 pies en esas regiones. Sería todo de mi parte. Buenas tardes. Muchas gracias. A continuación invitamos a la maestra Tania Patricia Ramírez, directora del Centro Nacional de Comunicaciones y Operación de Protección Civil. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez Salsúa, saludo al público en general, a los medios de comunicación y, por supuesto, a los compañeros que nos acompañan en la conferencia del día de hoy, representando al Gobierno de México. Por parte, si me pueden apoyar con la siguiente lámina, por favor. Por parte de las acciones que nos encontramos realizando como parte del Sistema Nacional de Protección Civil para atender la depresión tropical que se formó en el Golfo de México, comentarles que ya se tienen implementados desde hace varios días, pues, acciones antes de preparación que tienen que ver con tomar medidas anticipadamente para asegurar una adecuada y eficaz respuesta por parte de todo el gobierno, así como proteger a la población, sus bienes y entorno y, por supuesto, la infraestructura estratégica con la que cuenta la entidad. También actualmente nos encontramos ya en una fase de auxilio que tiene que ver con la respuesta a la población que se encuentra en riesgo, así como acciones para salvaguardar el entorno en general. La que sigue, por favor. Y, bueno, comentarles que parte de las evaluaciones de riesgo que nos encontramos haciendo por medio de la plataforma del Atlas Nacional de Riesgo, que, por supuesto, es de acceso gratuito al público en general, en la página www.atlasnacionalderriesgo.gov.mx nos encontramos que algunos puntos críticos para la inestabilidad de ladera se encuentran en los estados de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Y, por parte del peligro por inundación, tendríamos a los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Parte de los efectos que pudiéramos estar sintiendo por este fenómeno son, como ya comentaron algunos de nuestros compañeros, rachas de viento de entre 60 a 80 kilómetros por hora, así como la formación de posibles trombas marinas, lluvias puntuales torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Campeche, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los estados del centro del país y la península de Yucatán. Y, adicionalmente, el oleaje que ya comentó nuestros compañeros de la Secretaría de Marina en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. La que sigue, por favor. Y, bueno, hacer de darle certeza a la población que comparte el sistema de alerta temprana para los ciclones tropicales, pues la Coordinación Nacional de Protección Civil ya tuvo una convocatoria y una sesión del Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales. Todo esto con el propósito de definir los niveles y zonas de alertamiento y emitir las recomendaciones a la población. Esto se hace como parte de un grupo colegiado que está compuesto por parte de especialistas en meteorología, hidrología y estabilidad de laderas. Comentarles que actualmente nos encontramos con la publicación del Boletín del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales que nos emite como el nivel de alerta máximo en amarillo para el centro y norte de Veracruz. Luego tenemos el segundo nivel que sería verde en el sureste de Tamaulipas, norte y noreste y centro oeste de Puebla, este y noreste de Hidalgo, sureste de San Luis Potosí y también en azul en Tamaulipas, en Hidalgo, en San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Como parte de las acciones que nos encontramos haciendo dentro del aparato gubernamental pues es valorar la posibilidad de instalar justamente estos consejos estatales y municipales de protección civil que en algunos municipios y estados ya se han instalado, preparar posibles refugios temporales y considerar el inicio y la evaluación en su caso de desplegar el personal y recursos que para este caso también ya la Coordinación Nacional de Protección Civil se ha desplegado con cinco misiones ECO y me disculpo porque me acaban de informar que acaba de salir a las tres de la tarde una nueva misión ECO que significa Misiones de Enlace y Coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, esto en los estados de Quintana Roo y Tabasco. Como parte de la información que estamos emitiendo a la población en general y por supuesto a los medios de comunicación, se tiene la emisión de nueve boletines de alertamiento, seis que tienen que ver con alerta hidrometrológica general, uno por baja presión y dos oficios de alertamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, estas misiones de enlace y coordinación, como ya lo mencionaron en anteriores ocasiones, pues tienen el propósito de llevar a cabo reuniones con los titulares de protección civil a nivel local y estatal, así como la instalación permanente de consejos municipales y estatales de protección civil, los cuales algunos ya han sido instalados, con los tres niveles de gobierno realizando la sectorización de áreas de riesgo, el monitoreo permanente por supuesto del meteoro y por supuesto acciones de mitigación y de prevención que tienen que ver con los niveles de canales, ríos y arroyos, limpieza de los mismos, poda de árboles y separación y recolección y disposición de residuos urbanos, esto para evitar justamente el riesgo de inundación. Por supuesto también las acciones que tienen que ver de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional para la activación del Plan DN3E, el Plan Marina, el Plan de Guardia Nacional Auxilio, Plan de Emergencia de la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto toda la capacidad de respuesta con la que cuenta la CONAGUA y todo esto acompañado, como ya lo hemos mencionado, de la emisión de alertamientos, recomendaciones a la población por medio de las comunicaciones oficiales del gobierno. La que sigue, por favor. Y bueno, para el análisis del sistema y de los estados que se encuentran en riesgo o exposición para este fenómeno, tenemos que contamos con 4.675 refugios temporales dentro del padrón. Esto en los estados de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, es importante que sepan que no significa que todos estos refugios se activan, sino con base en una valoración de recorridos y sobre todo de las áreas que están en riesgo, es que se decide cuáles son aquellos que se van a instalar. La que sigue, por favor. Y bueno, también comentarles que ya el Comité Nacional de Emergencias se encuentra en activación de sus planes y protocolos de actuación. Como parte de este comité, pues se encuentra todo el aparato gubernamental a nivel federal y por la propia modalidad que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil con ayuda subsidiaria, pues esto se replica a nivel estatal y local. Y como parte de las dependencias que están formando parte de este comité, se encuentra, por supuesto, la Sedena, la Marina, Guardia Nacional, la Conagua, la CFE, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y demás dependencias del Gobierno de México. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues hacer un atento llamado y reiterar como ya lo han hecho nuestros compañeros que me presidieron en la palabra, solicitarle y exhortar a la población y a los medios de comunicación que puedan replicar la información que se encuentra en los medios oficiales de la Conagua y, por supuesto, la Coordinación Nacional de Protección Civil para que emitan las recomendaciones y, sobre todo, informen sobre la evolución del fenómeno a la población. Protección Civil somos todo. No hay que subestimar la autoprotección. Así que pedirle a la población que, por favor, esté atento de las recomendaciones que las autoridades oficiales emitan con respecto a este fenómeno. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. A continuación, empezaremos con una sesión de preguntas y respuestas de acuerdo a lo que hemos recibido. David Fuyadosa, de Radio Fórmula, le pregunta a la maestra Alejandra Méndez. Ante el impacto del nuevo ciclón y la llegada de Beryl, ¿cuántos ciclones tropicales espera que toquen tierra en México? Gracias. Bueno, el pronóstico de impactos de ciclones tropicales en una estadística de 50 años es de 5.4 ciclones que impactan. Sin embargo, los últimos tres años hemos tenido impacto de ocho sistemas. Gracias. Muchas gracias. También para usted, maestra, nos preguntan de redes. ¿Qué día se espera que impacte la depresión tropical y en dónde sería? Sí, bueno, la depresión tropical, la número tres, se espera que para el día de hoy por la tarde, ya después de las 18 horas, sea declarada como tormenta tropical este Cris y que tenga un impacto durante la noche de hoy y madrugada del día lunes. Y el lugar donde se espera el impacto sería en el rango de lo que es los municipios de Tecolutla, Veracruz y Alto Lucero, Veracruz. Se tiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical que va de Cabo Rojo hasta el puerto de Veracruz. Entonces, estamos esperando que este sistema, pues, impacte el día de hoy. La hora aproximada sería entre las 12 de la noche de hoy y la madrugada de lunes entre la 1 y 2 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Para el maestro Heriberto Montes, ¿actualmente se tiene algún río en Tamaulipas en donde se esté desbordando agua? Muchas gracias por la pregunta. Actualmente todos los ríos se encuentran por abajo de su nivel de desbordamiento. Estaremos en continua comunicación con el organismo de Cuenca Golfo Norte de la Conagua para tener la información y en dado caso que se presente algún incremento, informarlo inmediatamente, pero por el momento todos están abajo del nivel de desbordamiento. Muchas gracias. Gracias, maestro. También para usted, de redes nos preguntan, ¿se prevé que alguna presa en el estado de Chiapas abra sus compuertas? Muchas gracias por la pregunta. Actualmente las presas tienen almacenamientos bajos. Las que son de almacenamiento, las más grandes son Malpaso y Angostura. Están abajo del 50% de llenado. Eso nos permite recibir aportaciones importantes. No se prevé que se lleve a cabo alguna extracción por vertedor, pero estaremos muy atentos por eventos que se presenten posteriormente. Pero por el momento no se prevé alguna extracción por compuertas del vertedor. Muchas gracias. Gracias. Para la maestra Méndez Girón, nos consultan, ¿el huracán Beryl afectará las costas mexicanas? Y de ser así, ¿a partir de cuándo sería? Sí, gracias. Bueno, con respecto al huracán Beryl, el día de mañana vamos a dar una confederencia de prensa de mayor detalle. Es un sistema que está intensificándose rápidamente. Sin embargo, estamos previendo que pueda tener un impacto entre lo que sería el jueves y viernes de la próxima semana, entre el 4 y 5 de julio. Es un sistema que va a pasar a la parte occidental del Caribe, y en esta zona se tiene un poco de cizalladora de viento, es decir, viento en altura, que podría disminuir la intensidad del sistema, pero no se descarta que pudiera impactar como un huracán de categoría 2 sobre las costas de Quintana Roo. Posteriormente, el sistema se espera que se mueva hacia el Golfo de México y que pudiera tener un impacto sobre lo que es el norte y sur de Tamaulipas. De ahí que se está dando un seguimiento muy detallado del sistema Beryl. En función de que es un sistema que se está desarrollando fuera de temporada, estos tipos de sistemas generalmente se desarrollan en agosto y estamos teniendo un huracán muy prematuro para la temporada. Sin embargo, se está monitoreando con mucho cuidado y se estará informando con mayor detalle el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, maestra. También para usted, Kevin Recio de Milenio Monterrey nos pregunta ¿Cuál es el riesgo de lluvias que se va a registrar en Nuevo León? Y si la zona metropolitana sur y norte serán las más afectadas, ya que al principio se mencionó que habría fuertes lluvias para Nuevo León. Sí, bueno, estamos esperando que para Nuevo León se registren algunas lluvias fuertes, intensas, pero la mayor concentración de estas lluvias van a ser sobre la parte centro y sur del estado. Muchas gracias, maestra. De la revista Pasatiempo Yucatán nos consultan ¿Existe algún peligro si impacta el huracán Beryl en el estado de Yucatán? Sí, sí existe peligro. Hay que considerar, por eso pedimos un poquito de paciencia para el día de mañana para dar un mayor detalle y poder definir exactamente la trayectoria y el posible impacto que pueda tener el sistema. Generalmente, en función de la dirección del sistema, se encuentran las áreas que pueden tener mayor peligro. Entonces, si el sistema se mueve hacia el oeste, así como está en la gráfica, estaríamos hablando que si trazamos una línea sobre el punto uno, que es el último, que está sobre la península y dibujamos un semicírculo sobre esa área, son las partes más peligrosas que van a ser afectadas. O sea, la parte peligrosa del huracán está al lado derecho en función de su dirección. Entonces, estaría el estado de Yucatán, la parte centro y norte de Quintana Roo, y por ende también Campeche. Gracias. Muchas gracias, maestra. Para el maestro Heriberto Montes nos consultan. ¿Cada cuándo se lleva el monitoreo de las presas en México? Muchas gracias por la pregunta. Hacemos un monitoreo todos los días de las 210 grandes presas de México. Sin embargo, ante la ocurrencia de algún evento extremo, como es el caso, hacemos un monitoreo horario, nos apoyamos con organismos de cuenca y direcciones locales de la Cronagua y obtenemos datos en algunas ocasiones cada hora, cada dos horas, a veces cada 15 minutos, cada 30 minutos, dependiendo la evolución que se tenga. recordarán que hace unos días tuvimos Alberto en la zona norte, tuvimos, por ejemplo, en vigilancia de la presa a la boca, tuvimos información cada 15 minutos. Entonces, depende de la evolución, pero es muy continuo para garantizar que tenemos monitoreado todo y tomar las acciones pertinentes. Muchas gracias. Gracias. Para la Secretaría de Marina, nos preguntan, ¿podría reiterarnos cuál es el oleaje que se espera para el estado de Veracruz en su zona centro, por favor? Perdóname, ¿me repites la pregunta? Por supuesto, es para la Secretaría de Marina. Teniente de la Secretaría de Marina, nos preguntan, ¿podrían reiterarnos cuál es el oleaje que se espera para el estado de Veracruz en su zona centro? Claro que sí. El oleaje se espera de 12 a 15 pies, que va en el rango de los 4 a los 4.5 metros de altura. Es el oleaje más significativo ocasionado por esta depresión tropical 3. Muchísimas gracias. Para el Servicio Meteorológico Nacional, nos consultan, ¿qué estados tendrán más lluvias debido a la depresión tropical y cuáles serán los más afectados? Sí, bueno, los estados más afectados serían San Luis Potosí con acumulados de lluvia de 350 a 400 milímetros, Veracruz, Hidalgo y Querétaro de 300 a 350, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato de 200 a 250 milímetros y Tabasco y Tamaulipas entre 150 a 200 milímetros de precipitación. Entonces, estamos hablando prácticamente de la parte oriente y la parte sureste del país. Muchas gracias, maestra. También para usted nos consultan, ¿se esperan lluvias para la Ciudad de México? ¿Y cuál sería el acumulado? Sí, bueno, para la Ciudad de México, de hecho, los que vivimos aquí en la ciudad, estamos sintiendo ya las lluvias de este sistema, de esta depresión tropical, y se esperan acumulados que vayan de 50 a 75 milímetros en el Valle de México. Estas lluvias intermitentes pueden durar 48 horas y en el momento del impacto se van a intensificar, que sería durante la tarde y noche de hoy y madrugada de lunes tendríamos la mayor acumulación de lluvias en el Valle de México. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto cerraríamos el día de hoy la conferencia de prensa. Les agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado y les reiteramos que los invitamos a continuar informándose a través de las páginas oficiales de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y, por supuesto, la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!